Queridos seguidores, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentre muy bien. El día de hoy solo quiero mostrar y también que vea Gladys, ¿verdad? Cuánto se va avanzando ya en la casa de ella. Ya se está terminando la monocapa, el repeo, ¿verdad? Y está aquí... Chino está aquí y... Ah, ellos están trabajando. Ellos están haciendo los acabados, o sea, tallando las ventanas porque hay que instalar las ventanas. Entonces, para que quede bien recto, se le está haciendo eso. Tallando las ventanas para que cuando venga a poner las ventanas del instalador, ya no hay problema. Entonces, vamos a ver cómo está quedando Willy y adentro y afuera. A ver cómo queda el final. La diferencia va. Ahí se ve bien linda. Se ve bien bonita, se ve. Más de linda. Este no es igual que el repeo. Esa es otra gran. No, mire. Es que este repeo es de cemento. Aquí es de monocapa. Aquí hay monocapa y cemento mezclado. Más de la ventana. Yo voy a coger. Más de la ventana. Más de la ventana. Ahí están ya tallándolas. Buenas. Sí, buenas. Buenas. Buenas! 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 Aquí hay! Buenas! Buenas! Aquí hay! Vamos, ok, ya esta la apagacion, ya aqui estan los chicos, muy bien este, nosotros monos le tuvimos que hacer, ahi esta chino tambien echándose la tallada, chino ya casi chino, ya casi, ya va, mira mono mono, bárbaro mono, voy a chino mientras no, no el cabrón, ah, solo que es lo que estamos, si, quien es ayudante de quien, dale dale, estas trabajando, ya no encontraron otro calzonche, ah, ya no, no, ya lo voy a tirar, bien claro, ustedes lo van a tirar, ustedes lo fueron a tirar, si ustedes me hacían estorbo ahi para, ah, esta chino, esta bien chino, es cierto, entonces, ya, preguntando por eso, preguntando, si nos vinieron a meter, si chino que aqui se vienen a meter, imagino que, voy a ver del otro, otro lado, voy a ver los cuartos, ahi esta, ahi esta, ahi que bonito, miren, ahi su techo, miren arriba, bien bonito todo eh, es para que miren a gente como es que va a llevarlo, esta que ya repellado, como que da mas claridad, ya no vamos a mirar donde esta oscuro que te diga, si ya lo blanco, lo blanco te da mas claridad, y a la hora de pintar asi como aqui queda bien bonito, ahi, pero es mejor que queda blanco, blanco, ahi, pero, lo que pasa es que, asi como, eh, para pintarlo no es un color fuerte, hay que tener un, ah, heladito, para la hora que la persona le guste va, porque en realidad asi esta bonito, asi esta bien bonito, a ver que color va a pintar, sabe, aunque seria bonito asi, si, tambien lo deja asi, tal vez, ajá, o solo lo pueden pintar de blanco, no, y este, y este, y este para que también, este, Gladys vea como va la base aqui en su casa, ajá, y que los institutos vean tambien lo que ellos han apostado, vean que se esta invirtiendo en todo eso, verdad? ya que era el aire, ya se da bien el mina, esta dejan que respiraba, ajá, vamos a ver el otro, mira el baño como se ve de claro, el baño esta muy bien, la Karina queria que quedara asi, claro, y claro que donde si quedara claro, y claro que donde si quedara claro, y claro que donde si quedara claro, y por la ventana de esa abajo, y aqui hay una lamina como transparente, pero asi se ve bien, pero si esta mina bonita, refleja bastante, como ves esta la luz, si, ahi esta bien? es, esta bien, ajá, eso, a ver vamos al otro, este esta mas claro que el otro, este ve, ahi, este esta una de las manos, ajá, esta esta con vista a la calle, ajá, esta esta para que la casa le gusta? A mi si, me gusta esta ya bonita el color Es bien espaciosa Sí, tiene su buen espacio Bien espaciosa A ver, ¿cuál va a ser la puerta de la... Señora Glaria? A ver, el señor Glaria es de cariño Sí, la carretera sí está muy bonita Pero mire, ya va a estar Bien bonito ¿Y cuál va a ser la puerta? La principal es esta La principal es esta, la de cogerón ¿Y esa es la que tiene? Ay Ya porque acá sería una... Sí, sería puerta también va para cada cuarto Pero así ya más... Económica, se podría decir Sí, para que todo ambiente tenga su privacidad Ajá Como el cuarto de ella, el cuarto de este Pero para mientras creo yo que va a ser solo la... La principal Sí, podría ser eso ya Y como solo no voy a ser mujeres también Entonces, no hay tantas cosas Pero ya más adelante En el caso de ellos van a decidir ya ponerle o... O mejor de ellos Están niños aquí van a decidir como... Pero así es como va la casa de Gladys ¿El hermano? Su hermano Ajá Está bonita Bonita, bonita, hola Ah, qué bonito, cariño Nomás aquí se muestra ¿Qué es? Aquí viendo que... Tipo mono, ¿verdad? Tallado, ¿verdad? Echándosela Acá para... ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Ya lo dije Fíjate, aquí sería bueno pintar el color hueso también ¿Ah, sí? ¿Por qué no veo blanco? ¿Sí? Mamá, yo voy a tener que pintar así Fíjate que el blanco es bonito Fíjate que el blanco es bonito Pero rápido Sí, sí, sí Ahí están dices Sí, 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 sí Vamos a poner el teléfono Es que era un macor Es que era un macor Entonces, este... Pero si se pinta, igual venimos a apretar Sí, 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 sí Ajá Pero con la máquina, ¿verdad? ¿Verdad, broma? Ah, se pueda también Sí, sí, sí Sí ¡Qué rápido serían cosas! Porque imagínense, solo tú me agarran... Ah, pero cuesta, digo yo, que quede más Tiene que ser de dos pasadas O igual que la lámina Igual Igual Aunque la lámina es un poco difícil Porque se baja Se borre, va En cambio, en este, si hay... Ajá Ajá Y no va a chupar tanto, ¿sabes por qué? Porque como ya está el desvello Ajá, ya no tiene los ojitos, el... Los poros Ajá Ajá Ahí está Entonces, ¿qué interesa? Sí, un poro poesito Ahí sí, en un día, digo yo, que se pinta Más de dos Ah, medio día, medio día Ah, porque rápido No, como se trae ahí Esa pareda se termina en cinco minutos Interesa Ajá Ah, en cambio, ustedes decían con brocha Ah, no, con rodillo Con rodillo Con rodillo, aquí ahí está Ahí, mira Ahí pintan un tal William y un tal Brian Y él, y un tal Mario por acá Pero está bonito, ¿no sabe? De todo hemos aprendido Sí, de verdad Sí, ajá Ya solo van a que nos enseñen a hacer lo que está haciendo morro Y allá está chino, ¿eh? Ya está chino preparando el material Eso, chino Ahí está chino entonces ¿Qué opinan de la casita? ¿Cómo va? Ay, está bien linda Está bien preciosa Ya con su repello de afuera también se ve bien calidad A ver de qué color la afuera me ha llevado a ver aquí ahí Yo viendo esto Ah, es cierto Es que está bien Sí, porque me imagino que afuera aquí la va a utilizar Sí Sí Para que se mire más bonita Cuatro ventanas Sí 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 Acá se me lo hicieron así como a esas dedos Bueno Ah, no, porque es el cuarto Le ibas a tomar espacios Ah, igual está ¿Está quedando bien, bro? Sí, no, ya Esto aquí viene como va a caer todo para los cintos Eh... Oye, solo va a seguir rematar las... Las ventanas Ajá Así que lo estamos tallando porque no le puedo poner la ventana Toda la altura así como está Porque recordar que esto Lleva tallado Porque la ventana la sacan a plomo Ajá Y a la hora de ponerla así Queda así todo así, eh Se va a ver todo feo Se va a ver las grandes veces Todo chimbuelo Ajá, todo Hay que dejarlo bien tallado para... O sea, hay que dejar un buen trabajo Porque un trabajo bueno se ve El trabajo chueco también Eh... Se ve... O sea, se ve Que te ríe todo, pues no sirve Todo torcido queda Así como la columna de acá Y la columna de ahí Pues hay que tallarla también Hay que tallarla Ah, que... Que queda su filito bien caliente Ah, sí, porque... Para que se vea bien estético Ajá Si la casa... La casa lo que lo hace, inclusive, es un estético Y también ese pilar, barro Ah, el pilar, barro Ajá Ajá Esto es lo que le va a hacer el vídeo a la casa Si no se va a ver toda Sí, 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 sí Así lo sacó ¿Roma? ¿Y del lado del pasamano, ahí? Ahí también solo se va, este... Tallar nomás Como acá va Sí, así como está aquí Se talla así Queda así Queda así Queda así Queda así Le puede dejar de dar la sentadilla, pero... Es más Más dinero Entonces, eso se va a quedar... ¿Todo? Así ve como es Así como quedan las otras Así como quedan las otras Ajá Todo lo van a tallar Ajá, es cierto, como podía Ajá Más dinero Un poco de dólares el mexicano ¿Cómo se llamaba? El speedy El speedy Ya tenía... este... Para los... Para los... Lo del techo Luego, luego mandaron otro dinero Con daily Fueron como siete mil y fin Ajá Siete mil es de esto Después fueron como cuatro mil Después fueron como... Cuatrocientos, trescientos Ajá de ahí como cuatrocientos ajá, de ahí como cuatro mil y ya no ok, entonces con ese dinero ahí lo tenemos adotado nosotros, ahí no está nada pero capaz que se nos olvida no, el cuaderno está, yo solo estoy dando una más o menos un aproximado de lo que de lo que tenemos y lo que vamos a invertir entonces ahorita ya se invirtió lo que es la monocapa repellar toda la casa solo atrás no lo hemos hecho ahora ya se repelló acá ahora se está pagando el tallado vamos a hacer cuentas ahora cuántos vamos gastando ya con la lámina, la monocapa y manos de obra y también en esto de acá a según lo que tengamos eso es lo que nos va a quedar al instante y a según de eso pues vamos a ver si podemos si pero tal vez si primero si porque ya se rompa la parte para el cervello verdad y todo pero de igual manera se van a hacer cuentas ahí se va a ver, me lo voy a mostrar desde allá un poquito para descansar el video muy bien jajaja como tenias que pasar ahí ok entonces pues ese el avance que mostramos ya está en la casita de Gladys ahí estamos viendo entonces y pues bueno ya se va a terminar la casa poco a poco y ya van quedando las ventanas porque ya el tallado ya está estaba quedando ahí entonces nos vemos en otro video y 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